Las terapias asistidas con animales son un método que se utiliza desde siglos pasados. Son diseñadas con el fin de generar beneficios físicos, sociales, emocionales y cognitivos en un paciente durante su rehabilitación. Funcionan en una variedad de entornos, en lo individual o colectivamente. Como ejemplo, en Florida, una perrita se encarga de dar mucho afecto a pacientes de un hospital. Harmony, una cariñosa perra de dos años, es la alegría del Jackson North Medical Center, hospital del condado de Miami-Dade, en Florida. Su llegada pone en marcha un proyecto para ayudar a pacientes en rehabilitación a través de la compañía animal. La perra entró este miércoles por la puerta principal de este hospital, donde decenas de miembros del personal y prensa la esperaban para hacer oficial su incorporación a los programas de terapia de rehabilitación. Harmony lleva dos semanas adaptándose poco a poco a su nueva casa, donde está previsto que durante la próxima década sirva como ayuda en los programas de rehabilitación, una terapia que ya se utiliza en otras partes del país. La directora de servicios de rehabilitación de este hospital asegura que está demostrado que las terapias con perros entrenados dan un gran resultado en la recuperación de pacientes con diferentes problemas de salud, a los que ayudará a realizar tareas, además de darles cariño. Según el Centro Sanitario, los perros que se incorporan a labores de terapia para personas en rehabilitación pueden reducir la ansiedad y el estrés. Harmony fue sometida a dos años de intenso entrenamiento para ser capaz de responder a más de 80 señales, un trabajo para cuya adaptación al hospital cuenta con cuatro colaboradores que son terapeutas de rehabilitación. Andrés Llanes es uno de los cuatro empleados del hospital que guiarán a Harmony a llevar a cabo su labor. Vamos a tener la perra aquí y vamos a hacer un poco de terapia, visitas a los pacientes para que ellos básicamente se ponen felices. Cuando ven a un animal, a ellos les encanta cuando ven ese tipo de ambiente de sacar el estrés de estar en un hospital. Desde el centro explican que para recibir la ayuda de la perra solo tienen que enviar un mensaje de texto o un correo electrónico. Harmony va a recibir la perra. Harmony va a recibir la perra.